Propuesta, propuesta, propuesta semanal Sin duda que sí, primero gracias por la invitación Venezuela es, más que día a día, yo diría que casi hora a hora Porque cada minuto, cada hora pasan cosas increíbles ¿Realmente la situación económica y de carestía es tal cual la pintan los medios internacionales? Probablemente sea un poquito peor ¿Peor? Porque encontrarse con un país como Venezuela Que no tenga azúcar ni café, eso es grave No, tú tuvimos una época así cuando Balagueres Sí, ni papel sanitario, ni carne, ni harina pan, ni arroz, ni mantequilla Eso es grave Eso es grave Si la gente con dinero pero no hay Bueno, no tienen que comprar Y si hay donde comprar un producto que normalmente costaba mil bolívares cuesta ocho o diez mil bolívares Sí, porque hay una hiperinflación Súper, el bolívar yo vi ayer que estaba en ocho mil y pico Pero con una situación económica así en cualquier otro país ya hubiese habido un cambio de gobierno Sin embargo, a mí me llama la atención que con una situación económica así todavía se sostiene el régimen La base de sustentación del régimen venezolano son muy fuertes Primero porque el régimen venezolano produce mucho dinero Probablemente si tú juntas a diez o doce ricos dominicanos pueden igualarte el presupuesto nacional En Venezuela no hay manera de hacer eso a pesar de los ricos que hay allá Segundo, porque el 98, tal vez un poquito más por ciento del estamento militar está con el gobierno No vamos a analizar la razón, desde mi punto de vista equivocado Pero está con el gobierno y como tal la sustentación es muy fuerte Y no es posible La misma fiscal que está en una situación Es una situación un poquito de estada Ya renunció No lo he visto Hay que tener cuidado dependiendo de la fuerza Claro, yo lo vi en las redes Hay que tener cuidado Tiene que tener cuidado porque regularmente es mentira Pudiera ser verdad ¿Qué situación hay con la fiscal general? ¿Quién la nombra? ¿A Maduro le conviene que ella se vaya o no? Yo pienso que ni le conviene Porque la fiscal la nombra, él, la Asamblea Nacional No es el Poder Ejecutivo Por eso ellos no pueden hacer La Asamblea de manos de la oposición aunque está anulada Sí, pero en este caso no puede ser de otra manera O se quedan significados la nombra de la oposición Y yo pienso que la oposición Aún con los poco inteligentes que yo creo que han sido en el manejo de la situación Deberían designar a alguien Y lógicamente no van a designar a alguien que sea ni siquiera parecido a Luisa Sino que van a designar a alguien Maduro Entonces tú no visualizas una caída de Maduro y del régimen así tan inmediato Como mucha gente lo prevé No, para nada Para nada Yo en los últimos días Obviamente yo le doy mucho seguimiento Por hora le doy seguimiento a la situación venezolana Por razones de todo el mundo que me conoce, conoce O sea yo tuve mucho que ver con ese régimen Tu asesoraste a Chávez Sí, yo dirigí a Chávez Dirigí a Chávez Y después a otro chavista Bastante Pero posteriormente también trabajé para la oposición Y por lo tanto es un escenario que yo necesito conocer y saber Porque cada vez que hay elecciones yo tengo participación Con cual que sea, tengo participación Pero ya tú no resides en Venezuela No, no Yo me regresé en diciembre Porque yo voy a Venezuela periódicamente cuando hay para mí zafra O sea, hay elecciones, me llaman, me contratan, voy y hago los trabajos Pero ya en diciembre me regresé Y hasta por el momento no tengo la más mínima fecha posible de regreso Porque yo creo A mí se me ocurre que pudiera ser Yo no creo mucho en cuanto a la verdad, la realidad de toda la oposición Yo tengo mi duda ¿Que la oposición no está unificada? No, para nada Para nada Pero además yo no confío mucho en gente que hay ahí en la oposición Que realmente están de ese lado Sin embargo, y por eso pienso que pudiera llegarse a una, cierro comillas Negociación Para que a raíz de diciembre Puedan haber unas elecciones Lo que ellos llaman regionales Que se refiere a elecciones para los gobernadores Y tal vez incluyan esta vez Aunque regularmente son separadas Incluyan esta vez las elecciones a las alcaldías Pero yo a Maduro no voy a aceptar que le hagan elecciones generales Como ellos están planteando Adelantándola, ¿no? Adelantándola en primer lugar Que sería un acuerdo no sé de qué tipo Porque sería inconstitucional De verdad Pero además porque Maduro sabe que si hace eso Es lo mismo que renunciar Sería más elegante renunciar que someter Porque él en algunas elecciones pierde ¿Tú crees que él pierde en una elección? No llega al 20% No llega al 20% No, no, no hay manera No llega al 20% Ay, qué buena situación económica Primero porque ahora sí El PCV Que frente a un Chávez era hegemónico Ahora tiene sus divisiones Y en una situación como esta nueva Chávez muerto Cada uno de los grupos que Interactúan ahí adentro Tal vez intenten jugar su propia cabeza Esa era una de mis preguntas En un análisis político La mayor diferencia que hay entre lo que fue Chávez Y la caída estrepitosa Que ha tenido Venezuela frente a Maduro ¿Cuál es el eje? ¿A qué se debe expresar? A cosas que hizo Chávez Que se están reflejando ahora Claro, porque el depredamiento De la área de la industria De la producción Eso no es de Maduro Pero él mantuvo un control Lo mantuvo por lo menos algo Donde Venezuela estaba mal Pero no estaba al nivel que se encuentra ahora Porque no había pasado todo el proceso De tiempo necesario Como para que los productores de café Dejaran de producir café Como para que la industria metalúrgica Se acabara el abastecimiento A pesar de que tenía dos o tres años Que no estaba produciendo Que la industria de ensamblaje Por ejemplo, automotriz Que existía en Venezuela Había 40, 50, Toyota, Ford La última que acaba de irse Hace como un mes y medio O dos meses Estoy yo Sí, pero además Chávez disfrutó De buenos precios del petróleo Pero además cuando Chávez Cogió el gobierno El petróleo costaba 8.5 dólares el barrio Y Chávez lo llegó a vender A 110 Y este joven ahora Lo tiene a 30 y algo Tú crees con lo mismo La diferencia es muy fuerte Pero además Chávez Obligó a vender el café A un precio Pero sucede que el precio Que él obligaba a vender Era 9 Ejemplo, no recuerdo Y el productor Le costaba 9.3 La producción ¿Va a producir café? Todas las cosas Que Chávez ¿Cómo se llama? Se me refirió el término Pero que le quitó A los empresarios La expropió Sin excepción Todas están cerradas Entonces tú dices Bueno, ¿y qué pasó ahí? Bueno, primero La Toyota Acaba de producir Un desempleo De 2.500 personas Directo ¿Cuántas? Súmame 100 fábricas Apropiadas Los desempleos Que hay La no producción La baja Del petróleo Que es la fuente Principal de ellos Lo que significa que Que la entrada De divisa De Venezuela Ha mermado En un 70% ¿Cómo se mantiene Ese país? Entonces, ¿cuál es la suerte? O sea, ¿qué escenario Usted visualiza? Que ya, bueno Para mí este sería el peor Pero, ¿hacia qué va Venezuela? Hacia una guerra civil Un golpe de Estado O unas elecciones Negociadas En los próximos meses Tiene que ser por ahí Lo que pasa Como dice un amigo mío Y nos estoy invitando Es que en Venezuela No ha habido un coronel Que se quiera casar Con la gloria Como dijo alguien En nuestro país Una vez Y contaría con el apoyo Norteamericano Porque ahora Esto Trump Ha echado para atrás Con Venezuela Pero muy especialmente Con Cuba Porque Obama Mantenía el ataque Contra Pero Trump Ya echó para atrás Echando atrás Bueno, yo no sé Si es que ha echado atrás O está surgiendo El verdadero Trump No, no digo Echando atrás Las medidas De Obama A eso me refiero O sea Él siguió Siguió Pero ya ahora El verdadero Trump Está apareciendo Y con Maduro Bueno, el otro día Se hablaba Que la fuerza La armada Como llaman La marina Estaba Casi en agua Territorial De Venezuela No sé si es cierto Pero Lamentablemente La situación De Venezuela Muy, muy, muy Muy grave Señora Ahí hay un promedio De 2 y 3 muertos Por día Por día Más una altísima criminalidad Una de las más altas En América Latina Yo te dije Toyota se fue 2.500 desempleados Tres hijos cada uno Por eso es que hay Tanto venezolano Y venezolana En República Dominicana Ah no Esto está Están compitiendo Y en un país Que es abierto Como el nuestro Que no hay problema No, no Tienen que traer Pajaporte de casualidad De casualidad Los aviones llegan Lleno de Venezuela Y se van vacío Bueno, pero Tú conseguir un cupo De Venezuela para acá Honestamente No es tan fácil Y hay 4 vuelos diarios 4 vuelos diarios O sea que Están llegando Y el 60% Se queda Sí En el país Puede ser la situación O sea Venezuela Se está convirtiendo En un país Casi fallido Desgraciadamente Con todos los recursos Con todos los recursos Que tienen Naturales Un país Quinto productor De petróleo Quinto Quinto país Con agua En el mundo Un país Subpoblado Venezuela Dicen ellos 30 Deben quedar 27 Ya Millones de personas Y tienen un millón De metros De kilómetros Bueno Eso es Tanto quedan Yo pensaría Que quedan Muchos menos Bueno Es que tampoco No es tan fácil salir Si no Y como Como Para tú conseguir un dólar Tú no sabes cuál es el sueldo mínimo Porque tú ves cada rato Que aumentan el sueldo Pero Se refiere El sueldo en Venezuela Está dividido De dos maneras de pago Lo que ellos llaman El sueldo como tal Que es el dinero Que te entregan Y lo que ellos llaman Z-Ticket Es decir Te dan unos cupones Para tú comprar Lo que aumenta Son los Z-Ticket Esa es la área Te aumentamos el 30% Pero en el área Es la ticket No en el líquido La gente no maneja El circulante Que no hay producto Que compras con los tickets Los tickets Son para tenerlo ahí Por si a día Ya lo que se hace Sobre todo En clase media alta Es que Hay unas combinaciones Cuando tú vas al supermercado Automercado Como llaman ellos Tú compras Para ti Y para mí Cuando yo voy Yo compro para ti Para mí Y para ti Y para ti Mira apareció Habichuela Caraota Como llaman ellos Entonces tú compras Para tu comadre Tu vecina Tu hermano Y tu prima Si te la venden Porque hay ocasiones En que no En que nada más te venden Por ejemplo Azúcar Café No te venden Más de dos libras Yo no sé cómo va O ya eso se cayó Por gravedad Digo yo Pero Cuando yo estaba Ya Perdón Tú compraba El día de la semana Según el número De tu cédula Tú no podías ir al supermercado A comprar Cuando te diera la gana Lo que te diera la gana Si tu cédula Terminaba 0-1 Te tocaba El lunes Ejemplo Si era 2 Te tocaba El martes O sea Los productos regulados Vamos a hacer una breve pausa Rafael Porque ahora Vamos a venir A la República Dominicana Vamos a venir para acá Vamos a venir para acá La próxima visita Mía aquí Pero que no sea tan breve Que haya más anuncios No hay Nos vemos a comerciales Volvemos en unos minutos Con Rafael Céspedes Experto en Marketing Político Ven al Maratón de Préstamos Tela Nacional Y encontrarás Tazas que nunca cambiarán Si quieres una casa Con una buena taza O un personal Para poder comprar A la Nacional Debes visitar Maratón de Préstamos De la Nacional Con las tazas más competitivas Fijas durante la vida De tu préstamo Solicita el tuyo En la sucursal De tu preferencia O en www.alnap.com.do Asociación La Nacional Tu centro financiero familiar Donde todo es más fácil Propuesta Semana Propuesta Semana Propuesta, Propuesta, Propuesta Semana Amigos de Propuesta Semana Continuamos conversando Con el licenciado Rafael Céspedes Experto en Marketing Político Rafael Ahora pasamos a República Dominicana Vamos a evaluar La situación política actual Desde el plano De la justicia Estamos ahora Estamos ahora Sobre el tapete El caso de Brech Punta Catalina ¿Cómo afecta eso La imagen Del PLD? Y no ahora Sino con miras A unas elecciones En el 2020 Como esa pregunta Está en Capicúa Vamos a tomarnos Primero una tacita De aroma, sabor y calidad Del café Santo Domingo Yo te lo iba a pedir Porque nada más El olorcito Que nos brinda Salud a Tani Industria Vanilejas Casi molesta Si no te llega Muchísimas gracias Salud a Tani Porque brindemos Con café Santo Domingo El caso de Brech Rafael Yo pienso Que el caso de Brech Es un caso Que si no hubiese aparecido De Brech Debió aparecer otra cosa De modo que Desde el punto de vista De lo que pudiera Continuarse En esa área Yo lo veo Súper positivo Yo no estoy convencido De que lo que está ahí Es lo que es No estoy convencido De que no son Todos los que están Ni están Ni están Todos los que son Como decía el procurador A imagen de las cosas Que andan circulando Por las llamadas Redes sociales Que tú sabes Que es un Algo Demoníaco Casi En términos De dañar imágenes Si Eso hablamos nosotros La semana pasada Con una Ahora A mi no No me cabe Que Odebrez Pueda hacer Construcciones Por ejemplo Nada más Con esa gente Que estaba ahí Eso no es posible Primero Porque un ingeniero Que venga de Brasil Así aquí Necesito un apoyo Local por ley Para poder hacer Las construcciones Y eso no tuvieron Ningún beneficio Por favor Y ni los mencionan Los socios Locales No, no, no Pero los que Conocemos Este país Sabemos que Eso va a salir No necesariamente En la justicia Porque yo pienso Que haya gente Que pudieran ser Que fueron Ya castigados En términos públicos Porque Al margen de que Tú salgas mañana Siendo inocente Tú fuiste De los acusados Y esa manchita Va a ser difícil De quitar ahí De modo que Yo creo Que eso fue Un golpe A la indecencia Que era necesario Que se diera Que no sé Si tiene la contundencia Si va a tener La contundencia Por el manejo Que se está viendo Últimamente Que debería tener Y mucho menos Que ahí están Todos los que Eso puede continuar Por varias vías En un programa Que tiene Don Ramón Núñez Un altustino El año pasado Yo no sé Si lo vas a recordar Yo te pronostiqué Sin privar En pitonicio Sino por análisis Político De que aquí Iba a haber Un político muerto Que un político Iba a morir Que tú me dijiste ¿Cómo? Sí Pero no me refería A muerte física Física Y te dije El nombre y apellido Se llama Leónel Fernández Lo van a matar Políticamente A menos que Danilo Haya decidido Irse a San Juan A poner una gallera O a sembrar rojo Que por ahí se da bueno Y grano Si no es así Pero y hay posibilidad De una reelección Con esta situación Con eso Claro que no Pero Debrecht Tiene que ver con eso Porque Debrecht Fue oportunamente Sacada Porque el único Puro y limpio Es Danilo En la situación De hecho Yo no conozco A nadie Que te ha acusado Que sea parte De Rodel No Ni siquiera O sea Que la impolutez Y cabe la expresión Que hay General La pregunta es Si a mí Que me están tirando Tiro Con bazooka Yo voy a seguir Con un gramo De flor en la mano Eso yo no lo entiendo Para demás Los nombres Subirán de Brasil Van a encontrarse Porque este mundo Nosotros decíamos antes Que este país Era chiquito Ya eso Dejó de ser así Lo que es chiquito Es el mundo Ya Entonces Resumo La respuesta Eso le va a hacer bien Al país Mañana O pasado Quizá no por la vía Que estamos pensando Y que aparenta Con que le metan preso 40 años A Díaz Rúa Por ejemplo Cuando menciona uno Puede ser cualquier otro nombre No Primero Porque van a tener Que ser menos indecentes Los vulgares Que hacen La corrupción Y segundo Porque ahí va a haber Algún tipo De Sacada De basura Y algo Va a quedar Menos dañado Más puro Si cabe la expresión Eso es lo que yo creo Debo ver Pero no confiemos Que va a pasar ahí A lo mejor también La misma desconfianza Que sienten gente Como yo Que la sienten otros Es por la desconfianza Que le tenemos A la justicia En términos generales Que tampoco podemos Ocultar eso Pero entonces En términos políticos El PLD No se ve afectado Claro Que se ve afectado Mucho A menos que ellos Decidan Decir Bueno Está bien Y me sacrifico Y eso en política No es común Pero la imagen De eso Se va a sacrificar Porque Son demasiado Y hay gente Que yo sé Que tiene papel De que Si no hacen cosas Lo van a sacar En su momento Entonces Entonces al PLD Le va a ser Muy difícil La reelección Muy difícil Yo no puedo Si es imposible Pero es falta ¿Tú crees que Leónel no es Una opción De poder? No, no No lo es Desde el año pasado Yo te lo dije En el otro programa Matutino No es opción De poder Mientras Danilo Tenga poder Y si Danilo No se reelige ¿Con qué figura Cuenta el PLD Que pueda contrarrestar Una oposición? Pero Danilo Si Ok Porque Danilo Tiene un secretario De agricultura Que coquetea Con esas cosas De agricultura No de obra pública Danilo Tiene un presidente Vitalicio Perdón De Senado Que parecería Que vitalicio Que coquetea Con eso Y como ese otro Eso parecería Un delfín Claro Y si no Eso se le hace ¿Cómo se llama? Comidita Y se alimentan Y engordan Y crecen Pero la experiencia En este país No es así Aquí es difícil Aquí es muy difícil Pero no es imposible Y más con una oposición Porque la otra oposición Ok Vamos a la oposición Ahora Sí ¿Qué hay? Pero para ser Tan mala oposición No le fue tan mal En porcentaje En la elección De 2016 En un escenario Que era muy favorable Para el PLD Que se sabía Que obviamente Se iban en primera vuelta ¿Y cómo se fue? Y cómo se fue Rafael ¿Y por qué aquí no surge? Porque Hemos visto en América Latina Que muchísimos países Los partidos tradicionales Comenzando con Venezuela Se fueron a pique Y surgió Chávez Bob Morales Correa Etcétera En Francia Vemos a Macron Forma un partido En un año Entonces ¿Por qué en República Dominicana Es tan difícil Que surge una tercera alternativa? Yo creo en lo siguiente Domingo Hace como cinco días Yo me reuní con una persona Que obviamente Por ética Me debo guardar Y como ese Son casi todos Los líderes O dirigentes De la oposición Se la saben Todas Y la próxima Que venga Ya ellos la saben Entonces No se dejan dirigir No se dejan llevar No necesitan Asesoría No necesitan Estrategia Lo tienen Toda la cabeza Yo pongo Como ejemplo A Hugo Rafael Chávez Fría Ese Tú lo asesoraste Exacto Ese individuo Tú eres culpable Tú tienes parte de culpa De eso Porque lo hiciste ganar Así me dicen Algunos venezolanos Que yo soy el culpable De esa desgracia Pero bueno Yo fui Me contrataron Para hacer un trabajo Y lo hice con éxito Él se dejó llevar ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo me tengo que vestir? Cuando yo llegué a Chávez Vestía de khaki De verde La peladita La rapada Primero No te pele Hasta que yo te avise Allá dicen Afeitarse No te afeite la cabeza Hasta que yo te avise Todo lo que se parezca verde Y khaki Bótalo Regálalo O guárdalo Por si pierdes Liquilique No Se acabó No puedes juntarme Las dos manos Cada dos manos Ande por su lado Deja la quieta Que se resuevan Sus espacios Y Chávez Llegó un momento Que decía ¿Qué es lo que tengo que decidir? Anota Aquí no Aquí no Yo sé lo que tengo que hacer O busca un extranjero O busca un extranjero Que no conoce nada De la política dominicana No Ni siquiera de su país Aquí hay extranjeros Haciendo Asesoría Que a mí me han invitado A que vaya a talleres Con ellos Y yo le digo Pregúntale a él Si yo debo ir Y porque digo Que yo lo he derrotado dos veces ¿A qué me va a enseñar él? A cómo se pierde una campaña Es un único Entonces Pero es extranjero Yo soy de Cotuí Y lo digo con orgullo Ahora exitoso fue Joao Santana Si fue exitoso Claro Pero económicamente Además No para melgar No elecciones En diferentes países Pero es lo mismo hermano Yo no estoy diciendo Que Joao sea malo Porque desde el punto de vista Publicitario Él no es malo Aunque dicen Que quien es publicista Es el esposo Pero bueno El equipo Desde el punto de vista Publicitario Bueno Lo que yo vi Desde el punto estratégico Danilo La primera vuelta La gana No para mí no Hipólito la perdió Sí Hipólito hubiera tenido Otro tipo de asesores Que tenía dos Los detranjeros Pero Hipólito De lo que no se deja llevar Tampoco yo creo Eso oigo Yo Yo Tenía un amigo Haciendo peinado De la delta Que una vez me ofreció Un cargo importante Y yo le dije Sigo con su amistad Porque don Jacinto Era Un problema En términos temperamental Prefería eso Entonces Pero de todo modo Aquí hay políticos Que si se dejaran llevar Si entendieran Que no existe Un solo cirujano Por eficiente que sea Que se pueda hacer Una autooperación Porque ningún dirigente Político de la oposición Ha logrado cosechar Esta situación Pero porque no dicen Nada nuevo No saben salir a la calle No saben decir Lo que hay que decir Y mucho menos Como Esa persona Que yo te estoy diciendo Me dijo Cual va a ser Su plan de gobierno Digo así Ok Ahora dime dos cosas Que te produzcan votos Porque ya Ese es el plan de gobierno Ahora dime dos cosas Que te produzcan Te produzcan votos Porque sin votos No va a implementar eso Y eso no produce votos ¿Cómo que no digo No, no produce votos La gente no compra Programa de gobierno Pero ¿Quién compra eso? Es más Tú lo haces Precioso Y no hay una sola gente Ni tú Que lo lea después Entonces no me hable El programa de gobierno Háblame De tres cosas De un 1% cerebral De un 90% emocional Y un poquito de tomacal Más grande que el cerebral Cuando tú me resuelvas eso La gente puede pensar En votar por ti Primero te vas a escuchar Aquí a los políticos La gente normalmente No lo escucha A menos que esté Haya dado un golpe de efecto Vario O esté en el poder Pero los políticos Tradicionales Eso que ¿Por qué no surgen? Andan por ahí Diciendo lo mismo Que van a acabar Con el desempleo Que van a acabar Con esto Por eso lo dice Todo el mundo Que dime algo nuevo ¿Y por qué te creo A ti y no a ella? ¿Por qué? No hacen nada Que sea Realmente diferente Y contundente Y que motive La mayoría De la nota de prensa Que tú lees De un político En este país Son informativas Informan No son motivantes Ningunas Entonces llaman Dice la información Ah que tú juegas gol Que tú Vas al metro ¿Por qué debo hacer yo eso? ¿Qué me produce? ¿Cuál es el beneficio mío Si yo voy a jugar gol al metro? No lo dicen No hay información Ayer estuvo En Santiago El señor Fulano de tal Y se reunió A contar Ok ya me hice información Y ahora ¿Qué hago con esa información? No hacen eso Y si tú ¿Y Fólito Mejía Es una opción de poder? Sí Yo no sé Si por potencia No lo sé Pudiera ser por carencia Es decir ¿Quién está aquí? Porque el tubalcolase En el 2012 Claro que sí Si no Si no Mete la pata Se sube Hipólito ganaba por nueve puntos Faltando menos de dos meses Se derricó Y cayó Hipólito tiene alguna ventaja Que son naturales Él es auténtico Al margen de los errores Ni estoy hablando De que él es el mejor O el más malo No, no No me refiero a eso Me refiero a que es un tipo Atractivo por su naturalidad Y aquí no hay mucha gente así Luis no es así Luis es antinatura Si tú quieres Yo te iba a hacer la pregunta de Luis No, no, no Yo hablo claro Yo no tengo compromiso con nadie Yo soy profesional Y como tal a tú Al que le moleste Que le moleste A mí me han llamado la atención Una vez yo salí de aquí De un programa tuyo Y me llamaron Y bueno Luis no le ve potencialidad Ninguna Ni le ve No hay potencialidad Ni posibilidad siquiera Carisma le falta No le gana a Hipólito Para nada adentro Aunque hayan tirado Unas encuestas Y no le gana Si Hipólito es verdad Que está decidido Y se lanza Hipólito vence a Luis 20 veces Y afuera El mejor potencial Que Luis Sin duda Que lo es Pero tamaña cosa Tener un candidato así Que pueda a lo mejor ganar Bueno Si Hipólito no va Lionel no resuelve El problema de imagen Que se le está corroyendo Luis pudiera hacer una opción Pero por lo mismo que hablamos No porque A menos que Danilo No decida reelegirse O no hay posibilidad De que Danilo Bueno Por la constitución no Pero a ver Aquí El pudiera decidirse En reelegirse Pero ahora tiene muchas cosas En contra Estamos en el 17 Todavía Esta sociedad Recuerda que Tiene que volver a modificar Esta sociedad Toleraría Otra modificación Constitucional Wow Eso sería grave Tenía que haber No sé Un mar remoto O mantener una popularidad Altísima Que no la tiene Eso está cayendo Aunque hay gente Por ahí escribiendo Que todos los días Que él sube Será una loma Lo que él sube De acuerdo a mi análisis Él no está subiendo Por ningún lado Y no bajando Tampoco es Que está en el piso Allá abajo Como gente que dice Que tiene un 16 Yo creo que Todavía está Por encima de eso Bueno Porque aquí se dan Las dos cosas Los intereses Hacen ver Números Yo pienso que el PLD Como tal mantiene Una buena puntuación Si Puede andar por los 35 38 Por ahí Que es un número decente En una etapa como esta Boba Porque La vicepresidenta Tiene condiciones personales Yo pienso que son interesantes De hecho Si yo fuera a Leonel Trabajara para ella No para él No la conozco Nunca estaba a dos metros De ella Pero ella tiene algunas cosas Que yo no entiendo Ni siquiera Porque gente que está Cerca de ella No lo explotan Positivamente Por aquello Por aquello De la asesoría Rafael Bueno Pero hay Yo sé de gente Que se supone Son asesores Que están cerca de ella Pero ellas no explotan eso Yo la Entre comillas La usan De una manera Muy Muy elemental O sea Ella nunca da un golpe De efecto Como digo yo Es decir ¡Bum! Que despierta La gente ¡Ey! Espera ¿Qué es esto? Y esta mujer Eso nunca ha pasado O sea Donde ella ha estado Ha estado De manera natural Cuando dijo Cuando dijo que estaba Con la Clinton Le cayó Le cayó Todo el mundo arriba Pero por favor ¿Cómo tú haces eso? Voyándonos Para que usted Queda poco tiempo Ya Un análisis Rápido De Estados Unidos Trump Las medidas que ha tomado Los cambios Yo tengo Yo tengo una situación especial Con Trump Primero yo no soy Trabrodita Como lo pintan A él No lo soy Pero en los últimos tiempos Él ha hecho pronunciamiento Que yo comparto Cuando él dice Hemos sacado a Dios De nuestra familia Yo estoy de acuerdo Con eso La sociedad americana Dios Lo han echado A un lado Lo sacaron De la escuela Lo sacaron Del hogar Y eso ha hecho Que la sociedad Sea diferente A partir de entonces Él hablaba De eso el otro día Y yo estoy de acuerdo Con eso Lo que va a ser Con respecto a Cuba Ya esta semana Comenzó a tomar medidas Yo en lo personal Lo apoyo Si yo fuera presidente De este país Yo no tuviera relaciones Con un gobierno Un presidente Nombrado Porque ¿Quién eligió A Raúl presidente? Él eligió Un hermano Hereditario Entonces usted Que declarese ¿Cómo se llama? Una monarquía Y yo te lo compro Por eso Un dictador Con cara de democrática Ojalá Tron triunfe ¿Tú crees que Él no sale Detituido Con el tema De Ruso? No No Muy fuerte Lo que él pudiera Se le va a hacer Difícil a la religión La religión Porque va a quedar Cosas Van a quedar cosas Van a aparecer cosas Y Y al final Vamos a conservar Este video Porque no Tú eres pitonizo Tú pronoticas cosas Yo una vez Recuerdo cuando Hipólito Que dijo Que no iba a la religión Y estaba Fello Suburbí En la fan Milagro Milagro Y por otro lado Andaba Tuey de scan Mi amigo Y yo tenía Un programa De televisión Entonces La segunda vez Que tenía un programa Dando las caras No me gusta Y yo le dije Mire Vámonos A un negro Vamos a regresar Prepárense Para que me graben Porque voy a decir Algo del futuro Y así fue Le dije A Tuey Ponte chancleta Que no vas Para el baile Se nos acabó El tiempo Rafael Que interesante Me cerró el programa El otro día Que bueno Muchísimas gracias A ustedes Un honor grandísimo Estar con ustedes Dios los bendiga Gracias Nos vamos a comercial Amables televidentes Seguimos en Propuesta Semanal Propuesta Semanal Propuesta Semanal Propuesta 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 Semanal